El Ceutí se reencuentra este sábado con su afición casi cinco meses después. El último partido de los unionistas como locales fue el de la penúltima jornada de la pasada temporada, cuando vencieron por tres goles a dos al Alcira, aunque otros marcadores les dejaron sin opciones de clasificarse para el play-off de ascenso en la última jornada, en la que perdieron además en Castellón. Aquel último encuentro en el Guillermo Molina fue el 30 de abril, por lo que hace pues casi cinco meses que la afición caballano ve jugar al Ceutí como local. Una larga espera que acabará este sábado cuando a partir de las seis de la tarde, los blanquinegros reciban al Sala 5 Martorell en la segunda jornada de la nueva temporada de segunda división. Los de Tomás de Dios empezaron el nuevo campeonato el domingo pasado con una victoria en la pista del recién descendido Sala 10 Zaragoza por 1 a 2. Un triunfo in extremis con un gol de Cristian Rubio en los últimos segundos. Ahora quieren refrendar su buen comienzo con otra victoria en casa ante el recién ascendido Sala 5 Martorell, y para ello reclaman el apoyo de sus aficionados. El club tiene a la venta los abonos para toda la temporada al precio de 40 euros, que se pueden adquirir tanto en la sede del club como el mismo sábado en la taquilla del Guillermo Molina. Las entradas para cada partido, para mayores de 12 años, tendrán un precio de 5 euros. ¡Gracias!